bien vamos a darle al dragon ball z shimburukai es un juego de pelea para la psp así que nada vamos a tratar de darle el torneo completo con frisa así que nada hace mucho tiempo atrás lo jugué y no lo pasamos con cel con célula así que nada nada vamos a darle contra bueno nos estamos enfrentando nosotros mismos freezer contra freezer un poco más así que nada no pasa nada vamos a recargar no sé ni lo que está haciendo porque viene aquí hacemos el ataque ojalá y no se nos complique porque de repente a veces pone muy complicado el juego y eso suele pasar más o menos en las rondas finales y todo así que nada seguramente esto lo suba no sé tal vez 26 el 25 con 26 de diciembre así que bueno nada nada más que decirte que feliz navidad ojalá y la hayas pasado increíble ha pasado muy bien y nada así que vas a darle me quedo un poco le queda un poco de vida y igual voy a recargar un poco el kit toda la onda voy a cubrirme cuidado es que me saca esta cabeza pues acá si quieres puedes ir a obtener un state data o algo o tal vez que lo deje el 6 data más incluido puede ser ya que lo estoy viendo nada es un juego de pcp le da toda la computadora ya todos los teléfonos es súper ligero diría que pesa creo 200 megas así que nada es más creo que te pesa mucho más un juego random así de de la play store que este juego no y además no no creo que tengas que ser ninguna configuración ya que es súper fácil de darle pero no pasa nada le damos aquí el golpe nada hemos ganado nada fácil 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 a ver vamos a ver contra quién nos enfrentamos para la siguiente y un buen rango a bueno una no pasa nada le vas a dar a trunks tenemos que enfrentarnos al trunks y aquí bien que en realidad el trunks del futuro a ver no le puedo hacer me quedan me queso a ver a ver uno dos bien aquí ok 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 yo siempre me lo como los ataques amigos soy malo bloqueando siempre en todos los juegos de pelea soy malísimo bloqueando pero no pasa nada a ver recargamos la no me deja lanzar la bola la bola quita mucho o sea tu ataque hacia abajo quita demasiado más si lo recargas por un buen rato lo malo es que en este juego te pueden esquivar pero feo feo los ataques ok bien aquí así que tienes más o menos que pensar en qué momento atacar porque si no te lo esquiva pero horrible amigo a ver si puedo hacer el ataque y se lo come así lo podemos eliminar le ganamos a trunks amigo esto ha sido un poco más fácil así que no pasa nada vamos a darle al siguiente combate bien vamos a darle gohan versus freezer así que nada no pasará nada aquí el escenario no ha cambiado porque estamos en las primeras rondas no se preocupen el mundo de janem va a seguir en algún momento bien le vamos a ganar a gohan que gohan esté un poco pesado ay por favor gohan bien ay no 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 cuidado 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 ah me lo he activado sabe cuando tú tienes el ki al cero tu personaje se cansa así que tienes que tener cuidado y se queda inmóvil un rato y digamos que lo pueden ganar o le pueden lanzar un ataque bueno ay me voy a ganar amigo no 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 estoy perdido estoy perdido ah que mal me hubiera gustado no 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 estoy super perdido eh no 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 a ver gohan 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 ah gohan me ganaste por qué ah gohan bueno no pasa nada lo vamos a reintentar ready fight vas a darle a ver espera es que me ganó eh me ganó me ganó además estaba una ronda que puede ser un poco difícil o complicado para algunos no sé depende de como lo veas si es fácil si es difícil por lo general el juego te lo pone a dos rondas pero yo le bajé a una y tiempo infinito obviamente claro porque si tú lo pones a creo que 60 no la un minuto digamos de pelea puede que tú pierdas por digamos tener un poco menos de vida que tu oponente no por eso está en infinito jaja pero no pasa nada este gohan no sé que está haciendo ahí cada rato bloquea y se acerca un poco más bueno más que bloquear es como que recarga el clip medio raro debe funcionar eh pero a mí no me funciona o yo no sé hacerlo muy bien ah no le puedo hacer nada bien aquí es que tengo que de alguna manera ah me cansé es lo que te digo cuando tú te quedas al cero te cansa tu personaje y y no puedes hacer nada a ver ok ok por favor ay me comí a 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 otra y voy a perder contra esto por favor a ver gohan es que me estás quedando muy ancho gohan gohan vas a ver lo que te espera gohan bien ahí ah le mandamos ese golpe muy bien ahí golpe bien le queda poca vida hay que tener un poco de paciencia a ver amigos por favor por favor por favor por favor vamos a recargar el ataque no no bien 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 se ha transformado en el super payasín dios santo me va a volver a ganar no a ver hay que tener un poco de cuidado ay no 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 por favor por favor no está que me quita mucha vida yo soy malísimo pum bien hemos ganado pero que mal amigo hemos ganado de la peor forma posible una B era obvio que no se iba a poner una B amigo freeside just remember last time gohan no se que ok vamos a darle estamos en Namekusei no pareciera eh ok ah y si te aviso que el juego está en inglés hay un parche en español pero no lo tengo y no me acuerdo donde estaba pero no pasa nada ok por favor Krilin Kurilin vamos aquí a darle el golpecito al calvo sería hermoso poderlo hacer explotar no que bien ah me he esquivado no pasa nada no pasa nada dos tres bien ah por favor por favor bien también podemos jugar el Shimbudok 2 que creo que no lo jugué y menos en el canal que creo que era lo mismo ¿no? que el Shimbudok solo que tenía más personajes y creo que si estaba en español o sea la versión europea o algo así ¿no? ah me esquiva como odio eso ah bien al menos tenemos este ataque que es muy bueno que es cru en todas las direcciones bueno hemos evitado el Kinsan bien le vamos a ganar si ah es que me esquivó me esquivó me esquivó bien ahí le hemos eliminado al calvo al calvo pelón este you win con Frieza a ver vamos a darle una A ¿está bien? bien vamos a darle Gohan Frieza tengo que ganarle a este Gohan es muy molesto la verdad ah por favor ah a ver amigo por favor ven aquí ah es que de verdad de repente te enganchan y te quitan una de vida pero importante a ver los ataques físicos tampoco es que como que quiten mucho pero pues si suele ser muy molesto me he quedado no 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 cuidado me quedé sin energía pero Miguel no me golpeó eso es lo bueno ah otra vez otra vez otra vez es que de verdad ya me tiene podrido este Gohan a ver no puede ser tengo que recargar un poco no puede ser no puede ser no puede ser me remonta teníamos un poco más de vida pero ahora no se está ganando a ver Gohan por favor le lanzamos la dead ball o lo que sea ah me lo esquivó era nuestro mejor ataque amigo no lo sé esquivó a ver yo sé que uno se esquiva que es como jalar hacia atrás la palanca pero como que no a mi no me convence tanto hacer eso dios con el puto Gohan me esquiva todo que me esquiva todo amigo que es muy injusto que todo me esquive y además bien que podemos engañar no no perdimos 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 a no ser que pase algo un milagro ok bien por aquí no cuidado uno dos uno dos no Gohan maldito Gohan me ganó amigo no pasa nada le vamos a dar a continuar ah el Gohan este realmente que molesto amigo estaba muy cerca de ganar y nada no pasa nada pero realmente que molestia bien ahí golpe ah me cansé uno dos tres bien ah no le puedo enganchar el golpe fuerte amigo no pasa nada que tener un poco de tranquilidad más o menos más o menos uno dos bien hay que recargar el ataque bueno más o menos recargamos un poco no me esquiva me va a lanzar un Mazenco un Kamehameha fue a un Mazenco me lanzó me lanzó el Mazenco y ahora el Kamehameha por qué por qué por qué por qué a ver vamos a esperar cargamos tenemos creo la vida más o menos igualada yo estoy perdiendo yo tengo menos vida si yo tengo mucho menos vida por favor viene aquí el Gohan a ver uno dos tres bien si le pudiera enganchar estaría perfecto me enganchó no pasa nada le hacemos acá por favor Freezer bien aquí bien bien estamos cerca estamos cerca ok ok bien 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 no 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 ok por favor que de verdad ya bien le ganamos le ganamos le ganamos muy bien he ganado con Freezer a ver considerando que ese Gohan es de bien vamos a darle Kid Buu este está complicado se tiene lo suyo el Buu este y a ver canónicamente o al menos en este momento en Dragon Ball Z pues Kid Buu era muy fuerte actualmente pues ahora como Freezer ahora es bueno si es de color oscuro y todo como que es mucho más fuerte y todo ah bueno este era un golpe fuerte ok voy a mantener un poco de distancia es que me esquiva todo amigo se le da una bronca da mucho enojo me voy a esquivar todo tendría que recargar aquí pero a ver uno dos tres le engancha no no le puede enganchar hay que tener un poco de ventaja no a ver por aquí nada si le lanzamos eso bien le estamos lanzando lo estamos logrando lo estamos logrando no se preocupen ay por favor bien muy bien muy bien 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 le ganamos a Machine Buu vamos a dar el siguiente combate no se contra con quien será una bien vamos a darle Vegeta no nos tiene que ganar a ver aquí amigo bien aquí le estamos enganchando al príncipe de los Saiyajin a ver por favor a ver voy a esperarme aquí que se acerque realmente es muy molesto que no se acerque espera 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 me lanza el garlic pero yo le esquivo voy a jugar mucho más o muy al contraataque digamos si digamos me lanza un ataque o algo lo podemos activar bien bien aquí lo malo es que no tengo nada para lanzar digamos que no tengo cargado la energía a ver voy por acá por favor uno dos solo un golpe le podemos meter uno dos tres bien ahí Vegeta bien retrocedemos retrocedemos el tiene al menos cargado para lanzarnos el ataque bien pero nos salió mal nos salió pésimo uno dos tres no 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 sale sale mal ay no no hay que tener cuidado con esto a ver por favor que me lance algo o si no yo le voy a tener que lanzar un ataque que no va a haberle otra le he lanzado el ataque Vegeta ha sufrido un montón a ver uno dos tres no por favor por favor bien estamos cerca uno dos tres bien muy bien perfecto perfecto hay que tener un poco de cuidado además vamos a ganar yo creo tenemos mucha vida esta vez lo hemos hecho muy bien solo que si el combate está haciendo un poquito muy al contraataque y todo me lanza su garlic no pasa nada al Fortnite va a llegar Freezer y Cell cosa interesante pero seguramente van a estar super caros solo Goku costaba como tres mil pavos una locura amigo hemos ganado a ver cuánto habremos sacado una B bueno vamos a darle bien contra Freezer contra el Cooler Cooler bien ya estamos en las rondas finales amigos no debería quedar mucho a ver aquí bien le damos el golpe el golpe de gracia bien aquí vamos por favor ah bien bien estamos ganando tenemos todo para ganar no por favor que me remonta que me remonta amigo amigo me va a remontar y eso va a ser malo 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 no bien no no por favor por favor ay no viene aquí uy le queda poca vida se va a transformar amigo ya es más fuerte me va a quitar mucha más vida nosotros no tenemos transformación no está creo el 100 igualmente no sé cómo se transforma el personaje bien le queda poco o nada de vida tenemos todo para ganar no no por favor por favor no me va a quitar mucha vida me va a quitar no me va a quitar mucha vida hay que tener cuidado no me va a ganar he perdido he perdido lo vamos a pechar la vamos a pechar bien le hemos ganado le hemos ganado le hemos ganado y hemos sacado una C una B pésimo pésimo seguramente bien vamos a darle Freezer versus Picoro uno de los últimos combates que nos queda por hoy vamos a darle que quiero pasarme de una B el torneo con Freezer el Budokai Tenkaichi aquí vamos a darle acá ah vieron el digamos como el trailer del Sparking Hero o Zero como que era es como el Budokai Tenkaichi 4 está bien se ve increíble el juego es como el FighterZ pero como el Tenkaichi es como la mezcla del Tenkaichi y el FighterZ está bien se tiene lo suyo o sea va a estar increíble este juego ojalá no ojalá no pida muchos requisitos para que la Compu jale y bueno no sé hay que activar esto amigo nos la uso difícil Picoro me va a quitar mucha vida me mató perdí pero brutal amigo me hizo vengo vengo a todo a todos los Namekianos el Picoro este que bien voy a usar solo este ataque yo creo porque es muy bueno la verdad es mucho mejor que el rayo de la destrucción de Freezer aquí hay que esperar un poco a ver por favor me voy por acá me voy por acá bien no me he enganchado no está bloqueando no importa no importa bien aquí le enganchamos con paciencia con tranquilidad no bien 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 por ahora bien muy bien no 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 por favor que me enganche que me enganche hay que tener cuidado bien no le quito mucho con los golpes uno bien ah ok bien ah me 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 va me va a meter este ataque si me quita o sea si se pone la barra de vida un poco más parecida un poco más cerca no si está poniendo más complicado de la nada me engancho ahí ok por favor Picoro que molesto de verdad es que es el Picoro super molesto por aquí nada me esquiva como odio el esquive amigo estoy cansado no pasa nada me ganó perdí wow que desgracia amigo amigo esto ya realmente llega al huevo al huevo estamos perdiendo pero brutal amigo ah está super perdido no sé cómo le vamos a hacer tengo una otra que vamos a perder que ronca amigos a ver si la bolita nos ayuda por favor no me la esquive ganamos ganamos o amigo complicado K2 el picoro el picoro no me contra confeca una B pero fatal yo diría una C Freezer ya ver no Kuririn no sé qué es aquí último combate es Goku hay que ganarle a Goku ah él empieza muy bien que viene aquí viene aquí de golpe muy bien no no pasa nada vamos a volver aquí Kakaroto yo le tengo que ganar a Kakaroto nos comimos el Kamehameha la bolita por favor por favor por favor wow le metió bien eso que fue un poco ahí bien el Goku está siendo un poco más fácil demasiado fácil le diría no sé que nos remonte fue amigo fue fácil Goku Goku no gana Goku no siempre gana hemos ganado yo creo que con esto estaría todo ya sabes que va a estar en Mediafire digo Twitter, Telegram, Feu una ISO muy cortita para PCP seguramente también te voy a dejar el Save Data y toda la onda ha sido un gustazo y estamos deseando no sé qué bien hemos pedido un deseo y no sé qué hemos ganado gracias por ver el video y esto es el Arenero RPG